Saludos amigos de Facebook, estoy con Adrián Gutiérrez, el hombre del día de hoy para Laguna. ¿Cómo es eso que 9 carreras impulsadas, 2 cuadrangulares? ¿Habías tenido un juego de 9 carreras impulsadas alguna vez en la liga, Adrián? No, jamás, jamás, ni de 2 cuadrangulares. Ni de 2 cuadrangulares, tampoco tu primera vez. Qué mejor con el equipo de algodoneros que está peleando todavía en la zona norte, muy competida, pero así se juega esto, hermano. Sí, así es, gracias a Dios, salimos con la victoria de hoy que es importante, y para evitar la barrida y con el favor de Dios van a venir más triunfos. A mí me consta que Adrián es un hombre que ha estado muy dedicado al equipo desde su llegada a la ciudad de Torreón, Coahuila. Me decías que te sentías muy cómodo, con tu canción de Me Vale, ya estás conectando todo, cami, joder. Sí, así es, Torreón me ha encantado, lo poco que conozco, todavía no conozco mucho, la gente, la afición, el estadio, la verdad, me siento como en casa. En tu papel en la receptoría, Adrián, sabemos que un receptor siempre debe tener un carácter importante, y esa comandancia hacia los peloteros de campo, ese es tu papel en este equipo de Laguna, a pesar de que tienes poco tiempo, menos que algunos peloteros. Sí, así es, cuando recién llegué, era el nuevo, y pues no podía ser tan enojón, se puede decir, pero ya vamos agarrando confianza, ya conozco mejor a los pitchers, y con el favor de Dios nos va a ir bien, nos va a ir bien. ¿Será este momento uno de los más especiales en tu carrera? Sí, es un juego para recordar, nueve producidas y dos cuadrangulares, la verdad, no se dan todos los días, pero lo importante es esto, que salió la victoria, que salió la victoria, que es lo importante, hay veces que se batea y se pierde, o hay veces que se gana y no se batea, pero hoy, gracias a Dios, se dieron las dos cosas, y con el favor de Dios van a venir más. Esa es una muy buena frase que diste ahorita en la transmisión de televisión. Ahora, ¿qué sigue para Laguna? Otra serie contra Tijuana, ¿no? Fueron 12, o van a ser 12 encuentros en total contra Tijuana, pero la segunda vuelta, Adrián, ya vienen equipos, más o menos, que están también batallando en sus respectivas zonas. Pues fíjate que eso no nos podemos preocupar, tenemos que jugar juego por juego, ganar juegos, ganar juegos, preocuparnos por el de hoy, mañana veremos, preocuparnos por el de hoy. Sí, la verdad, sí es cierto, hemos tenido un rol de juegos pesado, pero si quieres ser el mejor, le tienes que ganar el mejor. Así es el béisbol, y yo tengo fe que nos va a ir bien. ¿De quién te acuerdas en este tipo de partidos? ¿De quién has tenido el apoyo durante toda tu carrera en la liga? Pues fíjate que todos, todos mis coaches, mi familia, en caso de Jonathan Aceves, ha sido muy, muy buen manager, me ha ayudado mucho en cómo manejar el piseo, cómo manejar a los pitchers, y en el bateo también, en el bateo también, también a nuestro giring coach, Rogelio del Campo, paisano mío también, y gracias a Dios, ahí están dando los resultados y no hay que bajar la guardia. Originario de San Luis Río Colorado, él es Adrián Gutiérrez, el hombre del partido de hoy para el equipo de la Unión Laguna, gracias Adrián. Gracias caballos, suerte y que siga el éxito. Saludos para San Luis Río Colorado. Era boy, gracias. Gracias.